Aquel panorama que tenemos de acá, por lo menos hasta la primavera, es gris oscuro. Aquellos productores que venían con servicios y pariciones relativamente ordenadas, con una cabeza de un 45-50%, yo te diría, seguramente no van a tener un impacto demasiado grande porque a pesar de que veníamos de un invierno seco, la hacienda llegó en general al inicio del servicio. Estoy hablando en términos generales, no particulares, razonable, y se fue deteriorando a partir de octubre, noviembre, diciembre, enero, depende de cuándo consta en el servicio. Con lo cual, el que venía más o menos bien, seguramente, y he escuchado ya algunos tactos muy prematuros, con datos no tan malos. Ahora, a partir de noviembre, el que venía un poquito corrido en la aparición, y yo te diría, mi cálculo, teniendo en cuenta, digamos, las distintas zonas del país, es que seguramente vamos a tener no menos de un 5 o 6 puntos menos de preñez, y eso te implica instantáneamente, por lo menos, una pérdida de un millón de cabezas para el año 2024. Es decir, aparición de 2023, zafra 2024. Un millón de cabezas de esas categorías, en promedio, son 240 o 250 mil toneladas menos. Sacá el número que saque, dividilo por la cantidad de habitantes que dijo el indesco que dice ahora, y te va a dar entre 5 y 6 kilos menos por habitante por año. ¡Gracias!